Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Noticias de última hora, Chepe Fortuna, una historia de amor entre un humilde pescador que añora ser alcalde de su ciudad para ayudar a los más necesitados y Niña Cabrales, una hermosa joven integrante de una adinerada familia, quienes sueñan constantemente el uno con el otro sin conocerse personalmente. Esta producción estrenada el 26 de julio de 2010 contó con el protagónico del actor Javier Hattie y la ex señorita Colombia Taliana Vargas, ambos se complementaron a la perfección en la trama y consiguieron transmitir una química única en la pantalla chica. Ahora, 10 años después de llegar a la televisión nacional, Javier Hattie ha llamado la atención de sus fieles seguidores por el cambio físico que ha tenido. Aunque conserva los rasgos característicos de su rostro, el artista luce su cabello corto, un cuerpo más tonificado por el ejercicio y algunas perforaciones en sus orejas. Este colombiano de 36 años continuó su carrera profesional en los medios tras Chepe Fortuna y logró participar en proyectos como Tarde lo conocí, El color de la pasión, Sin seno si hay paraíso y aquí no hay quien viva. Javier Hattie tiene más de 700 mil seguidores en Instagram y suma varias reacciones en cada una de sus publicaciones, en las cuales destaca las actividades que realiza en su vida diaria. Sin embargo, parece que el trabajo no sería lo único que lo tiene radicado en el país azteca. También el hecho de que allí se conoció con Marta Patricia López, conocida como Ma Pat, quien tiene 59 años y es la productora de varias novelas, una de ellas La mujer del vendaval. El colombiano de 36 años dio una entrevista que le hicieron en ese país, además cuando lo cuestionaron sobre qué pensaban de las relaciones con diferencias de edad. El artista contestó muy seguro, cuando ves los ojos de una mujer es donde notas la edad, no en las arrugas. Actualmente Marta Patricia es su esposa. Sea lo que sea, Javier ha cambiado, pero lo bello parece ser de nacimiento. ¿Qué opinan ustedes? Estimado público, déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Y recuerda, no olvides, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Hasta pronto.